Un año más se ha celebrado el concurso de cortometrajes y fotografía memorial Julián Isla, organizado por la comunidad de Bardenas Reales. El primer premio de fotografía ha sido de 2.500 euros y el autor de la fotografía ha sido José Miguel Jiménez Arcos, que ha presentado cómo es un día de tormenta en este lugar. El resto de premiados lo han sido gracias a una instantánea en blanco y negro, un árbol solitario en mitad del paisaje semidesértico. Mismo escenario pero distinto estilo para reflejar este lugar tan característico de la comunidad foral. Las Bardenas Reales también están muy acostumbradas a ser filmadas, por eso Sara Brun Moreno, la ganadora del primer premio de cortometrajes dotado de 3.000 euros, ha querido hacerles un homenaje poniendo a mujeres como protagonistas. Pon las manos, frótalo y ahora huélelo. También han sido premiados con el segundo y tercer premio los trabajos de Nair Romero Campo, titulado Más allá del silencio. Y Sergio González Fernández por el cortometraje Aletella, que han recibido premios de 2.000 y 1.000 euros respectivamente. Las Bardenas Reales de Navarra constituyen un paraje semidesértico que se extiende por el sureste de Navarra. El palmarés del concurso se ha cerrado con varios accés y que también han utilizado este espectacular paraje como fondo para contar diversas historias.